Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por visitar este espacio. Hoy estaremos aprendiendo tres formas de solicitar pagos en PayPal. Además, aprenderás cómo generar facturas con PayPal para poder llevar un mejor control de las transacciones de tu negocio. Si quieres saber cómo se hace, quédate hasta el final. ¡Comencemos! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para realizar pagos a cualquier persona, puedes realizar la solicitud de pago hasta 20 personas. Simplemente tienes que escribir el nombre, si lo conoces, usuario en PayPal, correo electrónico o número de celular. La opción más recomendable es el número de teléfono de esta persona que se encuentre asociado a PayPal para poder realizar la solicitud de pago. En mi caso, como conozco el nombre de usuario en PayPal, simplemente voy a escribir arroba más el nombre de usuario en PayPal de la persona a la cual estoy realizando la solicitud del pago. Y una vez que escriba el arroba más el nombre de usuario, si esta persona existe en PayPal y se puede ver su perfil, vamos a estar visualizando su tarjeta de perfil de PayPal. Hacemos un clic allí y ya lo he agregado. Y si lo deseo, puedo agregar más destinatarios porque recuerda que puedes agregar un máximo de 20 personas. Marco siguiente. Y en esta ventana vamos a escribir el monto que deseo solicitar. Como esto es una prueba, simplemente vamos a solicitar un dólar. Si deseas agregar más destinatarios, lo puedes hacer y siempre recuerda escribir para qué es esa solicitud. Yo voy solo a marcar solicitar ahora. Y listo, ya se ha realizado la solicitud por un dólar a la persona que he seleccionado. Puedes hacer clic en solicitar más fondos si deseas realizar otra solicitud de pago. Otra forma de realizar solicitudes de pago es crear un formato de pago personalizado. Pero esta opción te permite tener un mejor control, si tienes un negocio, de los productos que estás vendiendo. Para esto, hacemos clic en crear formato de pago. Y en esta ventana vamos a poder verificar el número de formato de pago. En este caso, como es la primera, aparece 001. La fecha en la que estás realizando esta solicitud de pago. La fecha de vencimiento, en este caso, dice a la recepción. Pero lo podemos editar haciendo clic en editar. Aquí se puede ver el número de formato de pago, la fecha de formato de pago y la fecha de vencimiento, que puede ser a la recepción, sin fecha de vencimiento, en una fecha específica o cualquiera de estas opciones. Tú lo puedes configurar a tu conveniencia. Luego tenemos la sección a quien le emite el formato de pago. Aquí tienes que escribir el nombre del cliente o su correo electrónico. Si no se encuentra creado el cliente, puedes hacer clic en crear un nuevo cliente. Luego tenemos la opción que está pagando. Allí vas a escribir el nombre del artículo por el cual estás realizando la solicitud de pago. O puedes crear un nuevo artículo. Tenemos la opción artículos o servicios. Simplemente tienes que marcar la opción según sea tu conveniencia. Luego tienes que escribir el nombre de los artículos, cantidad del artículo, precio por unidad. Y la divisa puede ser en dólares o cualquiera de las que se encuentran aquí especificadas. Una vez que seleccionas la divisa, puedes agregar impuesto, descuento, fecha. Muy importante agregar la descripción del producto, aunque nos dice que es opcional. Esto te permite poder llevar un mejor control de los productos que estás vendiendo. Y una vez que culminas esta sección, puedes marcar agregar. Del lado derecho vamos a poder ir viendo el formato que se está generando. Este formato va a tener los datos de la persona que está solicitando el pago, su nombre y apellido, dirección. Esta información no te la muestro por políticas de seguridad. Del lado derecho vas a poder ver el número del formato, la fecha en que fue emitida y la fecha de vencimiento. Así como el monto que se está solicitando como pago. Además se puede ver el correo electrónico de la persona que solicita el pago. Descripción del artículo comprado, cantidad, monto, subtotal y total de la compra. Muy importante, nos especifica PayPal que es responsabilidad del usuario crear un formato de pago que cumpla con las leyes y regulaciones locales. Que incluya sin limitarse a ellas la aplicación de las tarifas del IVA correctas. Luego de esto tenemos aquí la vista previa del formato de pago en PDF, una vista previa en móvil. Y también tenemos más secciones como compartir enlace a formato de pago, guardar borrador, editar información de la empresa, editar o agregar logotipo, aplicar plantilla, guardar plantilla. Una vez que hemos ya configurado nuestro formato de pago, simplemente marcamos el botón enviar. Y la última opción que tenemos para solicitar pagos es una opción más sencilla que nos permite compartir un enlace, bien sea para solicitar donaciones o la solicitud de algún pago. Para esto vamos a hacer clic en enviar y solicitar, hacemos clic en solicitar y del lado derecho tenemos la opción comparta su perfil personal. Este es un enlace que tiene tu nombre y tu apellido, un enlace que se genera automáticamente en el momento en que tú creas tu cuenta de PayPal, el cual vas a poder compartir. Hacemos clic en compartir, si hacemos clic en comparta su enlace perfil personal, se abre esta ventana donde puedes ver y editar tu perfil. Este es de paypal.me donde se puede ver tu nombre y tu apellido, un usuario, tu usuario de PayPal, el cual puedes compartir haciendo clic en esta opción. Se copia el enlace y este enlace se puede compartir a través de Facebook, Messenger y Twitter. O a través de cualquier red social, simplemente copiamos el enlace y lo podemos enviar a la persona que deseamos que nos envíe algún pago. Si por ejemplo abro esta pestaña y copio ese enlace, la persona que recibe el enlace de PayPal va a visualizar esta pantalla con el nombre de usuario que está solicitando el pago y la opción enviar. Una vez que el receptor recibe el enlace y hace clic en enviar, esto le va a estar solicitando sus datos de PayPal para que pueda enviar el pago a través de PayPal. Simplemente se le abre esta ventana, aquí estarían los datos del usuario receptor y tiene que escribir el monto que va a enviar, describir para que es ese pago y una vez que haya llenado la información, marcar enviar. Estas son tres formas que tienes para solicitar pagos en PayPal. Espero que esta información te sea de ayuda. Si quieres saber más sobre PayPal, te invito a visitar la siguiente lista de reproducción. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal en la opción de todas, compartir este video con cualquier persona que le pueda hacer de utilidad y dejarnos algún comentario. Nos vemos en una próxima oportunidad.